Ando deseando encontrarme la muerte En el maldito veneno del vino Para borrar el dolor de perderte Ya que hace tiempo no cuento contigo No te agradezco que me hayas engreído Para dejarme llorando en la vida Ya he decidido morirme tomando Y he de lograrlo en la triste cantina Ojalá y nunca te den sentimientos Que sean capaces de hacerte que llores Porque ese día sentirás lo que siento Por mi confianza en tus falsos amores Como recuerdo las tardes aquellas Cuando felices y a planes contigo Yo no esperaba que un día te me fueras Ni que pudieras echarme al olvido Ojalá y nunca te den sentimientos Que sean capaces de hacerte que llores Porque ese día sentirás lo que siento Por mi confianza en tus falsos amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.